Hola, mi nombre es Cody y hoy les voy a enseñar cómo escapar a Latinoamérica sin nada de dinero Hola, yo soy Adidas, vengo a volar Y en esa hora de volar A veces para escapar a Latinoamérica se requieren cosas con más tecnología Aquí vamos Hola, yo soy Mikey y les enseñaré cómo pasar el mundo Simplemente romperlo Activamos esto Y ahí va Lo hice, destruí el muro Oh, qué suerte